hola qué tal buenas noches buenas noches a todos saludos cordiales por favor y el que vaya uniéndose a esta transmisión les agradecería si pueden compartir en las próximas horas el ambiente de cuba debe estar siendo impactado por una tormenta tropical por lo cual la isla está ahora mismo bajo bajo la inminente llegada de una tormenta tropical y por lo tanto está en alerta ciclónica ahí están ustedes viendo el pronóstico del centro nacional de huracanes de los eeuu esto no es de el instituto de meteorología de cuba ni nada es centro nacional de huracanes de los eeuu repito y como pueden apreciar al sur al suroeste de jamaica se está formando déjame ver si se los puedo ampliar un poquito más al suroeste de jamaica se está formando una tormenta tropical en este momento es una depresión tropical va a convertirse en tormenta tropical pasará sobre jamaica ustedes saben que en jamaica y montañas por lo tanto es probable que no no se desarrolle tanto y luego pasará entre en un área entre santiago de cuba la provincia de granma y guantánamo luego continuará hacia las bahamas y posteriormente hacia el océano atlántico ya ha sido declarada ya ha sido declarada la fase de alerta ciclónica en el oriente de cuba debido a las intensas lluvias quiero compartir con ustedes el parte meteorológico de hoy en la noche del instituto nacional de meteorología de cuba para que pues sepan lo que está lo que está sucediendo y es dada la actual situación hidrometeorológica adelantamos el segmento de la meteorología en la emisión estelar por eso a mi lado en este momento la doctora miriam teresita llanes como esta doctora buenas noches buenas noches y también a los amigos televidentes cuál es la situación en este minuto si rey efectivamente el centro de pronósticos del instituto de meteorología emitió esta tarde un aviso especial por lluvias intensas en la región oriental de nuestro país o sea que comprende las provincias desde las tunas hasta guantánamo y eso dado porque bueno exactamente se puede apreciar ahora en las imágenes de satélite cómo se ha mantenido el predominio de nublados con chubascos lluvias y también aisladas tormentas eléctricas en la mitad oriental de nuestro país o sea se puede apreciar desde ciego de ávila hasta la provincia de guantánamo como hemos tenido hoy actividad de chubascos y lluvias que están relacionadas con un flujo húmedo que proviene desde el centro de bajas presiones que se localiza sobre el mar caribe y trae toda esta humedad hacia la parte oriental de nuestro país también la presencia de una vaguada de días anteriores que se extiende desde las bahamas que ha estado incentivando la actividad de chubascos lluvias y tormentas eléctricas sobre el oriente o sea sobre la mitad oriental porque también hemos tenido lluvia en ceo de ávila camagüey muy numerosa hoy y que ha llegado a ser significativa tenemos un acumulado intenso en se ha recibido según los reportes de las estaciones meteorológicas de 115 milímetros en cabo cruz en la provincia de grama permítame doctora volver a la parte occidental no se están reportando lluvias en esta mitad pueden haber aisladas lluvias pero se puede apreciar como predomina poca nubosidad debido a la influencia de una nueva masa de aire sobre la parte occidental de nuestro país naturas más frescas sí exactamente tenemos otra situación meteorológica para la parte occidental y central donde las lluvias eran muy escasas ahora me hablaba de el aviso que ya ha sido emitido por el instituto de meteorología y en correspondencia la defensa civil el estado mayor nacional de la defensa civil esto tiene que ver también con la acumulación de agua la verdad en la parte occidental fundamentalmente del territorio si haber en estos días hemos tenido numerosas lluvias en gran parte de nuestro país pero en la situación que tenemos ahora sobre la mitad oriental de nuestro territorio lluvias que han sido fuertes e intensas ya en jornadas anteriores y hoy también bueno y mañana van a continuar las lluvias durante o sea durante esta noche madrugada durante todo el día de mañana incluso hasta el sábado se pueden extender las lluvias en el oriente del país y dada la situación de días anteriores la saturación de los suelos la situación hidrológica con el llenado de las presas tenemos que mantener mucha atención sobre esta situación meteorológica cuando las lluvias van a ser muy intensas sobre el oriente de nuestro país y no solamente sobre el oriente también se han pronosticado lluvias intensas en todo el área en jamaica que de hecho se puede apreciar como hoy ha llovido también constantemente durante todo el día también en haití república dominicana en también en las islas caicos y las vírgenes correcto con usted disculpe este preámbulo tan extenso pero la situación lo ameritaba ahora toca el pronóstico para las próximas horas doctora tiene la palabra sí muchas gracias rey efectivamente bueno se puede apreciar como hemos tenido hoy abundante nubosidad bueno quería compartirles cuando la doctora hablaba sobre el tema de la saturación de suelo de lo que estaba pasando en el oriente de cuba estas son algunas de las imágenes del oriente de cuba hace apenas unos días el área de moa toda esta área del oriente de cuba ha estado inundada desde hace hace apenas unas semanas además se pronostican intensas lluvias en estos días por lo tanto es extremadamente peligroso extremadamente hay que tener mucho cuidado porque con todas estas lluvias el suelo ya está saturado va a seguir lloviendo y bueno aquí les estoy poniendo estas imágenes que les digo corresponden a hace aproximadamente una semana vean ustedes más imágenes de estos días de las lluvias que han estado cayendo en estos días en la zona oriental bueno ahí van a van a apreciar el trabajo de los bomberos de las autoridades los ríos desbordados este es el panorama que va a encontrar esta posible tormenta tropical que se va a formar en las próximas horas y quiero compartir también con ustedes este mapa de o este cono de probabilidades de la fuerza de los vientos de tormenta tropical como ustedes bueno como pueden apreciar se espera que esta área de tormenta tropical que se va a formar está en ese proceso se espera que mañana ya esté formada como una tormenta tropical va a estar afectando al final desde el día de mañana va a estar en el área al sur de santiago de cuba y grama y va a estar cruzando por un área entre santiago de cuba guantánamo y haití en en esta zona que además es extremadamente profunda en el mar la fosa de bartlett y también bueno están las montañas ya les decía las montañas de jamaica las montañas cubanas también de la sierra maestra lo cual va a ser que le sea bastante difícil fortalecerse gracias a dios pasará como una tormenta tropical pero el gran temor el gran temor ahora mismo son las intensas lluvias que trae asociada y lo que ya se ha visto no miren ustedes ven estas imágenes de lo que ha estado lloviendo en los últimos días en el oriente dios nos ampara y nos proteja con todo lo que estamos pasando y esto ahora ok vamos a ver déjame ver qué más los derrumbes es lo que preocupa que dios nos salve de esta desgracia bueno así es muy triste esta lluvia seguro han acabado con los pocos recursos de la familia del oriente del país una zona que además es extremadamente pobre bueno ahí tienen el parte del tiempo de de cuba lo que ha dicho de estas lluvias les repito última hora alerta ciclónica para el oriente del país ante la inminencia de esta tormenta tropical y las intensas lluvias que va a traer asociadas a ella por favor la mi gente de oriente a protegerse a cuidarse mucho y como decía alguien por aquí que no encuentro ahora ese parte ese ese comentario aprovechen ahora de estupan las alcantarillas hagan todo lo que tengan que hacer no esperen por el régimen sabemos que el régimen pues hace no es no es su prioridad a la gente dice ya para rematar sin pan y con una tormenta bueno tremendo algunos de los comentarios gracias a todos por la sintonía por supuesto yo voy a estarles compartiendo minuto a minuto lo que suceda con esta posible tormenta tropical y por supuesto con las lluvias etcétera en el oriente así que gracias por seguirme en mi página web también aquí en mí en mi perfil de facebook y en mi canal de youtube el que todavía no está en el perfil de whatsapp por favor suscríbase al whatsapp es importante porque de inmediato les voy a estar les voy a estar enviando informaciones minuto a minuto ya una vez que se forme el ciclón pues estarán informados minuto a minuto y directamente a su whatsapp les dejo el link en los comentarios gracias a todos feliz noche hasta mañana el periodista de la radio y la televisión es malo que el conozco habla de temas cubanos hasta de migración y